Hola amigos, ¿cómo están? Bienvenidos al canal. Hoy vamos a hacer una review del Archetype Abasi de Neural de ESP. Bien, este es el preset que viene por defecto. Vamos a subirle un poquito el grupo. Vamos a escuchar los diferentes presets. ¡Gracias! 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 Fíjense que tenemos tres amplis, a diferencia del Nolly, que tiene cuatro. Este es más parecido al Pliny. Tenemos un limpio, como si fuera un crunch y un high gain. Que lo podemos usar, obviamente, para diferentes cosas. En la sección de pedales tenemos dos pedales. Fíjense que es igual al Pliny. Aquí tenemos dos pedales, un Compre y un Overdrive. Y después tenemos, bueno, el EQ. Y en la parte de las cajas tenemos... ¿Tenemos tres cajas? No, tenemos una sola caja, pero tenemos la misma combinación de micrófonos que tenemos en todos los otros plugins de Neural. Bien. Ahora, algo que noto con este Pliny es que... Como que los sonidos siempre tienen mucho Low, mucho Bajo. Fíjense que es casi todo Bajo. Y ahora, si yo le saco el Bajo desde acá... Ahí está un poco mejor. Vamos a probar de sacarle el bajo con un EQ. ¡Oh! Ahí va, me gusta Un clean Acá estamos usando la parte del delay Tenemos un delay y un reverb Que tenemos mod acá en el Están súper buenos los delays Hey Rhythm Hey Rhythm Edge Este es igual Pero fíjense que está ese low gain raro Como que es todo Como que es todo Todo bajo El sonido Ahora no sé que hace esta Este Este El post de tight Creo que como que le saca ganancia Es raro Es raro Hay algo que como que no No me convence Hey Rhythm Enough Un poquito menos Crunchy Bien Rhythm Linda Me gusta Justamente dice I am not a lead Pero Bueno supongo que este es como un sonido Que podemos usar para todo No Es bastante low gain Igual Y tiene la ganancia bastante alta Hay cosas que me confunden Desde Bueno este Tiene un sonido bastante similar Al resto Creo que Acá La ganancia está rebaja en el ampli La ganancia está rebaja en el ampli Así que seguramente Todo el gain viene de acá Fíjense que acá en el pedal Le podemos cambiar el edge Calculo que este es más parada De la ganancia está rebaja en el ampli E é De la ganancia está rebajada en el ampli Tiene un poco de la ganancia Tiene un poco de la ganancia La ganancia está rebajada en el alambre La ganancia está rebajada en el ampli Quedan Sincronización Andrea Oroz 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 Sincronización Andrea Oroz